El Enseña Perú es una organización sin fines de lucro que nace en el 2009, el próximo año vamos a cumplir 10 años ya y lo que buscamos es formar un movimiento nosotros le llamamos un movimiento basado en liderazgo colectivo donde peruanos de diferentes lugares, de diferentes sectores se unen para trabajar por la educación Puedes usar tu tarjeta de débito o crédito, cualquier emisor, cualquier marca y apuntarte, para que te das una idea, con 100 soles al mes puedes financiar un estudiante en cualquiera de las regiones de Enseña Perú en promedio más o menos 1200 soles al año es lo que nos cuesta la operación si la divides por estudiante entonces este año por ejemplo estamos impactando más de 9000 entonces el próximo año podríamos llegar a 10.000 o 15.000 queremos entrar a Huancabelica el próximo año que es uno de nuestros sueños este año cumplimos el sueño de entrar a la selva, a Amazonas y entonces entre dos personas que cada uno ponga 50 soles con su tarjeta que es lo que te cuesta un buen ceviche podrías estar asegurándote de que todo esto llegue a los niños de las zonas más alejadas del país solamente lo que somos entonces